138 habitantes, 35 familias, totalmente olvidadas. Estamos aquí en Las Palmas, una de las 12 comunidades, todas desplazadas, producto de la violencia. El pueblo indígena está en una situación precaria, están vulnerados más que nunca, el derecho se ha revictimizado. Una tutela presentada por la Procuraduría General, un juez de la República le ordenó a las autoridades locales a atender de manera adecuada a esta población. Entidades encargadas no han cumplido con esa tutela. Una situación de vida bastante preocupante. Los niños reciben la clase en la casa de familia, necesitamos parte de salud también porque aquí hay niños que están afectados. Son todos estos los elementos que estamos recogiendo para requerir a las autoridades para que en acciones muy próximas se puedan cumplir con los requisitos establecidos en el fallo de tutela. Hoy estamos luchando de cómo recuperarlos, reconciliarlos, a vivir, a trabajar en hermandad en la comunidad. Quiero agradecerle al Procuraduría Nacional que ellos mismos que conozcan las condiciones de los pueblos indígenas como comunidad víctima, cómo viven alrededor de sus asentamientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!